jesucristo y la profecía cumplida serie jesucristo y la biblia en el libro evidencias que exigen un veredicto de josh mcdowell está registrado un maravilloso descubrimiento científico acerca del cumplimiento de las profecías escritas acerca de jesús stoner dice que al usar la moderna ciencia de la probabilidad con referencia a tan sólo ocho profecías cumplidas descubrimos que la probabilidad de que algún hombre pudiera haber vivido hasta el tiempo presente y haber cumplido estas ocho profecías es de 1 en 10 elevado a la 17 potencia eso sería 1 en 100 mil billones por ejemplo si tomáramos 100 mil billones de monedas de un dólar de plata y las esparciéramos sobre la superficie de todo texas descubrirían todo el estado hace una profundidad de 60 centímetros ahora márquese una de estas monedas de plata y revuélvase bien con las demás repartiendo estas a través de todo el estado cúbrase los ojos de un hombre y dígasele que puede ir a donde quiera pero que debe agarrar únicamente un dólar de plata y lograr que éste sea el marcado qué probabilidad tendría de tomar el verdadero la misma que tenían los profetas de haber escrito las ocho profecías y de que todas resultaran ciertas en un solo hombre desde su época hasta el tiempo presente en el supuesto caso de que las escribieron según su propia sabiduría o estas profecías fueron dadas por inspiración de dios o los profetas las escribieron como a ellos les pareció mejor en tal caso los profetas tenían tan solo una probabilidad en 10 elevado a la 17 potencia de que éstas resultaran ciertas en un hombre pero todas se cumplieron en jesús esto significa que el cumplimiento de tan solo estas ocho profecías prueba que dios inspiró la escritura de aquellas profecías con una precisión en la que falta solo una probabilidad en 100 mil billones para ser absoluta stoner considera 50 profecías y dice encontramos que la probabilidad de que un hombre cumpliera 50 profecías es de 1 en 10 mil a la 160 potencia este es realmente un gran número y representa una probabilidad extremadamente pequeña procuremos visualizarla el dólar de plata que hemos estado usando resulta demasiado grande tenemos que elegir un objeto más pequeño el electrón es casi el objeto más pequeño del que tenemos conocimiento es tan pequeño que se requieren 2.5 veces 10 a la 15 de ellos puestos uno junto a otro en fila simple para cubrir una pulgada de largo si fuésemos a contar los electrones de esa línea de una pulgada de largo y contásemos a razón de 250 por minuto día y noche necesitaríamos 19 millones de años para contar los electrones de una línea de pulgada de largo para que 50 profecías se cumplan necesitamos contar electrones de una pulgada cúbica para lo que se requeriría contando inalcanzablemente 19 millones de veces por 19 millones de veces por 19 millones de años o sea 6 mil 900 trillones de años tal es la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir 50 profecías y jesús no cumplió 50 sino 350 por lo tanto es imposible literalmente que haya sido idea o invención humana o casualidad el científico francés emil borel demuestra que si hay algo a nivel cósmico o terrenal que excede al índice de probabilidad de 10 a la 50 potencia entonces no ocurrirá nada esto significa que estadística y científicamente hablando la probabilidad de 10 a la 51 es igual a 0 lo que significa que es imposible entonces la probabilidad de 350 profecías sería de 10 a la 800 750 ceros más por encima de la absoluta que determina la imposibilidad matemática y jesús cumplió todo eso el cumplimiento de las profecías en jesús va muchísimo más allá de la imposibilidad de lo imposible sólo dios pudo haberlo hecho ahora veamos las 10 profecías más importantes acerca de cristo la primera sería la simiente de la mujer la profecía de john génesis capítulo 3 versículo 15 y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón y tuvo su cumplimiento en gálatas capítulo 4 versículo 4 sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley sería la simiente de la mujer observemos primero la profecía y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar génesis 3 15 es dios hablando a satanás después de la caída de adán y la mujer dios le anuncia a satanás que pondrá está hablando a futuro enemistad entre él y la mujer no esta mujer verdad isha la esposa de ish el varón refiriéndose a la enemistad o a la batalla de satanás con la iglesia que somos la novia la esposa de cristo y luego dice que esa enemistad será también entre la simiente de satanás y la simiente de la mujer simiente significa descendencia natural hijo nacido simiente es un término que procede del hebreo sera y del latín cementis y que de acuerdo al diccionario de la real academia española tiene dos grandes acepciones el concepto puede hacer referencia a una semilla como de un árbol de un fruto o al semen en este pasaje se refiere a semen que es líquido viscoso producido por el aparato genital masculino de los seres humanos para engendrar hijos en el vientre de una mujer el significado literal de simiente en este contexto es un hijo engendrado la simiente de satanás hace referencia a él mismo a su esencia porque lucifer el ángel caído no puede reproducirse ni tener descendencia no puede engendrar hijos aunque en sentido profético alude al fin del mundo refiriéndose al anticristo que es el hijo de perdición la simiente de satanás la simiente de la mujer claramente significa que la mujer engendrará un hijo lo cual es imposible a menos que sea un nacimiento sobrenatural tal y como lo fue el nacimiento virginal luego dice que ese hijo engendrado nacido de mujer como lo dice galatas 4 4 heriría la palabra herir es una palabra muy fuerte en hebreo moler molería a satanás en la cabeza haciendo alusión a su autoridad y poder cabeza significa autoridad y poder satanás sería despojado de todo su poder por el hijo nacido de mujer pero también dice que satanás heriría o sea molería al hijo nacido de mujer en el calcañar en el talón notemos que el ataque de las serpientes por detrás aquí y en otros pasajes el calcañar es relacionado con el engaño la sorprenderá su calcañar en job 18 9 no lo dice y se profetiza la traición de cristo al decir el de judas el de judas alzó contra mí el calcañar salmo 41 9 todos hemos leído que satanás con astucia tramó el juicio y la crucifixión de jesús manejando el engaño y la corrupción fue vendido acusado falsamente torcieron las leyes conspiraron contra él lo trataron de forma injusta verdaderamente la serpiente hirió al mesías en el talón porque dice la escritura que jesús fue molido por nuestros pecados el cumplimiento de la profecía ahora es más que claro y nos da luz para entender más cosas pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley galatas 4 4 satanás no entendió la profecía y pensó que eso se cumpliría en el corto plazo que cualquier hijo que fuese santo y piadoso podría ser el mesías por eso desde el principio incitó a caín a matar a abel y a partir de ahí vemos al diablo siempre tratando de matar a los elegidos isaac jacob jose moisés david hubo una ocasión que mataron a todos y nada más quedó un niño de la descendencia hasta llegar a jesús a quien intentó matar en muchas ocasiones hasta que por fin lo logró sin saber que por medio de la muerte jesús destruiría esto es erigiría molería la autoridad y el poder del que tenía el imperio de la muerte esto es del diablo pero tendrían que pasar más de cuatro mil años para que llegara el cumplimiento del tiempo que fue cuando nació jesús en belén de una virgen llamada maría por obra del espíritu santo la segunda es que nacería en la ciudad de belén la profecía se dio en miqueas capítulo 6 versículo 2 pero tú oh belén efrata eres sólo una pequeña aldea entre todo el pueblo de judá no obstante en mi nombre saldrá de ti un gobernante para israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad y se cumplió en lucas capítulo 2 versículo 4 el 7 también jesús que era descendiente del rey david subió de nazaret ciudad de galilea a judea fue a belén la ciudad de david para inscribirse junto con maría su esposa ella se encontraba en cinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada nacería en la ciudad de belén esta profecía es demasiado clara y necesita poca explicación pero tú belén efrata pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel él y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad mikeas 5 2 la frase de ti me saldrá en hebreo literalmente significa en ti nacerá tal como está en la versión nueva biblia viva y otros y otras más claramente asegura que en belén nacería el que sería señor en israel la palabra señor en el tetragramatón en hebreo los cuatro consonantes sagradas y h w h que hacen referencia al yo soy al eterno al único y verdadero dios por eso es que lo reafirma en la siguiente frase y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad haciendo claridad de que quien será señor jehová yo soy en israel es eterno que ha existido siempre que concuerda con el significado de y h w h que también es el que existe en sí mismo o el eterno o el eterno el cumplimiento es muy claro y josué subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por cuanto era de la casa y familia de david para ser empadronado con maría su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón jesús nació en belén tal como se profetizó más de 500 años antes de que sucediera la tercera dice que nacería de una virgen esta profecía la dio isaías en el capítulo 7 versículo 14 muy bien el señor mismo les dará la señal miren la virgen concebirá a un niño dará a luz a un hijo y lo llamarán emmanuel que significa dios está con nosotros y el cumplimiento fue en mateo capítulo 1 del versículo 18 al 22 el nacimiento de jesús el cristo fue así su madre maría estaba comprometida para casarse con josé pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del espíritu santo todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había dicho por medio del profeta la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán emmanuel que significa dios con nosotros nacería de una virgen esta profecía aunque está dentro del canon de la lista de las profecías consideradas mesiánicas ha sido rebatida y ardientemente contradicha por los rabinos judíos debido a que como dios les puso un velo en los ojos para que no puedan entender se oponen y blasfeman en contra de la verdad hasta el día de hoy tal y como hicieran con pablo en hechos 18 del 5 al 7 y en muchos episodios más en el libro de los hechos ellos argumentan que la palabra virgen en isaías la que aparece aquí no se refiere a una mujer que no ha conocido varón sino a una mujer joven porque no se utiliza literalmente el término virgen sino alma que significa una joven mujer joven y que representa al pueblo de israel y no a una mujer real muchos indoctos e inconstantes se unen a este falso y débil argumento como vamos a ver ahorita y tuercen las escrituras para su propia perdición una mujer joven de acuerdo con la cultura hebrea era toda aquella mujer de 12 años y 6 meses en adelante lo que implica que ya está en edad de casarse y al mismo tiempo implica que es virgen porque si no fuera virgen entonces no se le llamaría mujer joven sería una mujer casada y si no fuera virgen yo hubiera sido apedreada por fornicación entonces en el contexto si significa virgen no casada pues además se necesita de la revelación del espíritu santo para entender la biblia y las profecías y en este caso es el mismo espíritu santo para no dejar lugar a dudas quien aclaró y explicó que lo que sucedió con maría que estaba desposada con josé aquí está en mateo 1 22 fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías en isaías 7 14 por tanto el señor mismo les dará señal y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre emmanuel la cuarta es que predicaría el evangelio a los pobres la profecía se dio en isaías capítulo 61 del versículo 1 al 2 el espíritu del señor soberano está sobre mí porque el señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del señor junto con el día de la ira de dios contra sus enemigos y su cumplimiento lo encontramos en lucas 4 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos predicaría el evangelio a los pobres la profecía en isaías 61 1 4 es una de las más famosas porque es la que jesús mismo leyó en la sinagoga y se la aplicó directamente a sí mismo cuando dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes lo que provocó que todos en la sinagoga se llenaran de ira y se levantaran y le echaran fuera de la ciudad y le llevaran hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñar sin embargo jesús pasó por en medio de ellos y se fue porque estallaron en ira al punto de querer matarlo de esa manera tan cruel y despiadada porque jesús dijo que él era el mesías el cristo dios hecho hombre el cumplimiento de las profecías de los profetas del antiguo testamento jehová encarnado jesús estaba diciendo a todos que él era dios entre los hombres en realidad hay nueve profecías mesiánicas aquí en isaías 61 del 1 al 4 pero sólo nos enfocaremos en la tercera que es muy notable y que se repiten muchas otras escrituras y que resalta la singularidad del mesías que no vendría a los ricos o a los sabios sino a los abatidos del hebreo a nafa que significa deprimido necesitado escaso de lo material y lo espiritual si algo fue muy notorio en la vida de jesús es que era amigo de publicanos y pecadores y casi siempre andaba entre los pobres sanándolos enseñándoles dándoles de comer y ayudándoles la quinta dice que entraría a jerusalén en un pollino esta profecía la de sacarias en el capítulo 9 versículo 9 alégrate o pueblo de sion grita de triunfo o pueblo de jerusalén mira tu rey viene hacia ti él es justo y victorioso pero es humilde montado en un burro montado en la cría de una burra esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta digan a la hija de sion mira tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burrito cría de una bestia de carga entraría en jerusalén a jerusalén en un pollino esta profecía es una de las más impresionantes porque cuando se combina con las profecías de daniel y sacarias se puede demostrar que hizo la entrada triunfal el año mes y día exacto tal y como estaba profetizado el propósito de jesús al desplazarse hacia jerusalén en ese burrito era hacer pública su declaración de que él era el mesías el rey de israel en cumplimiento a la profecía mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de sacarías 9 9 alégrate mucho hija de sion da voces de júbilo hija de jerusalén he aquí tu rey viene a ti he aquí tu rey viene a ti justo y salvador humilde cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna jesús iba en un asno hacia su ciudad capital porque jerusalén es la ciudad del gran rey como un rey victorioso y es aclamado por el pueblo como era la costumbre las calles de jerusalén la ciudad real están abiertas a él y como un rey que sube a su palacio no un palacio temporal sino el palacio espiritual que es el templo porque su reino es un reino espiritual él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque sólo él se lo merece el colocar los mantos a su paso fue un acto de homenaje a la realeza a los reyes tal como se muestra en segundo de reyes 9 13 jesús estaba declarando abiertamente a la gente y al mundo que él era su rey y él era el mesías que tanto habían estado esperando la sexta dice que él sería traicionado por un amigo esta profecía la encontramos en salmos capítulo 41 versículo 9 hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza quien compartía mi comida se ha puesto en mi contra y su cumplimiento está en marcos capítulo 14 versículo 10 judas iscariote uno de los doce fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a jesús sería traicionado por un amigo en el salmo 41 9 david dice proféticamente del mesías aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar calcañar significa talón y es la parte trasera del pie como ya lo habíamos visto en el extremo inferior de la pierna y debajo de la pantorrilla la frase alzó contra mí el calcañar significa alta traición de acuerdo con las frases populares judías desde tiempos ancestrales david está hablando de la traición de itofel uno de los consejeros más íntimos que tuvo que hasta comían del mismo plato pero sin embargo también estaba prediciendo el futuro pues el mesías es hijo de david si escudriñamos a fondo los evangelios descubrimos que judas era el amigo más íntimo y cercano de jesús a quien le confiaba el manejo del dinero y es notable que en la última cena jesús y judas comían del mismo plato al grado que jesús le daba bocados a judas en la boca costumbre oriental con la que los anfitriones muestran cuál de los invitados es el más íntimo y ha llegado a él además al único que le dijo amigo en primera persona fue judas la traición de judas debió ser muy dolorosa para jesús aun cuando ya lo sabía desde el principio también se dijo que estaría preso esa sería la séptima profecía que se dijo en isaías capítulo 53 versículo 8 al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo y tuvo su cumplimiento en mateo capítulo 27 versículo 15 ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera estaría preso esta profecía es muy poco conocida pero es una de las más importantes porque isaías profetizó directamente del mesías que sufriría la cárcel, el juicio y la muerte eso está en isaías 53 8 y así lo dice la reina valera contemporánea y en el hebreo así es como se entiende jesús pasó por las siete etapas que pasa cualquier persona que es encarcelada que son complot, traición, arresto, encarcelamiento, abandono, juicio y sentencia un científico de apellido holmes dedicó varias décadas estudiando el dolor humano y creó lo que hoy se conoce como la escala de holmes del dolor y mide el dolor del 1 al 100 siendo 100 el máximo dolor donde coloca la muerte de un hijo, de una hija en 99 la muerte de un cónyuge asombrosamente en el tercer lugar está el encarcelamiento no importa cuántas horas, días, meses o años cualquier persona esté preso o presa las primeras horas son las más terribles y angustiosas y marcan la vida de la persona para siempre Jesús estuvo preso el mesías, el dios encarnado sería encarcelado es lo que se profetizó eso hasta el día de hoy es un muy grande misterio entre los judíos porque dios ha puesto un velo en el corazón de ellos pero para nosotros es más claro que se refiere a nuestro amado Jesús también sería crucificado con pecadores la profecía está en ensayades capítulo 53 versículo 12 yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte fue contado entre los rebeldes cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores y su cumplimiento es a Mateo capítulo 27 versículo 38 con él crucificaron a dos bandidos uno a su derecha y otro a su izquierda sería crucificado con pecadores en esta profecía de Isaías 53 versículo 12 hay seis profecías cuatro de las cuales se cumplieron en la cruz y dos en la resurrección la manera en que Isaías describe los sufrimientos por los que tenía que atravesar el Mesías desde el capítulo 52 y en todo el capítulo 53 no encajan con ninguna absolutamente ninguna forma de ejecución de ningún imperio en toda la historia con excepción de la crucifixión este método de ejecución era el más cruel violento despiadado doloroso y vergonzoso de todos los métodos de pena capital que han existido en toda la historia de la humanidad era una forma de morir tan abominable que el mismo Calígula Calígula según algunos historiadores le negó a Pablo su petición de morir crucificado porque ningún ciudadano romano jamás debía de morir de manera tan obscena y despiadada y vaya que Calígula es considerado el más obsceno despiadado y depravado de todos los emperadores que hubieron en Roma y algunos consideraron que de todos los gobernantes que han existido en la tierra sus manos y sus pies serían traspasados eso es lo que dice Salmos capítulo 22 versículo 16 mis enemigos me rodean como una jauría de perros una pandilla de malvados me acorrala han atravesado mis manos y mis pies y se cumplió en Juan capítulo 20 del versículo 26 al 27 una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó la pasea con ustedes luego le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe sus manos y sus pies serían traspasados lo escrito en el Salmo 22 es más que impresionante porque describe tan a detalle los horrores de la crucifixión que pareciera que David que fue el que escribió este Salmo había sido crucificado y había sobrevivido a la crucifixión pero aún faltaban mil años para que el método de pena de muerte por crucifixión fuese practicado en el planeta tierra el Salmo 22 16 específicamente describe manos y pies horadados atravesados traspasados la única explicación a eso son los clavos en la cruz algunos algunos han querido objetar esta profecía diciendo que con base a algunos registros históricos los sentenciados a muerte serán clavados en las muñecas aquí no en las palmas de las manos porque si fuera sido en las palmas de las manos no soportarían el peso del cuerpo pero hay otros registros históricos que revelan que si los clavaban en las manos y los sujetaban con lazos en los brazos sin embargo la palabra manos del hebreo yad incluye desde la muñeca esto es la mano si desde acá hacia arriba y de acuerdo con la anatomía humana cualquier médico te puede decir que la mano comienza desde la muñeca entonces es irrelevante si los clavos fueron en la palma de la mano o fueron en la muñeca porque la profecía dice que las manos iban a ser traspasadas sea la palma o sea la muñeca y se cumplió literalmente en Jesús y por último y más importante tenemos que Él resucitaría de entre los muertos esa profecía se dio en Salmos capítulo 16 versículo 10 pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba y se cumplió en Marcos capítulo 16 versículo 6 no se asusten les dijo ustedes buscan a Jesús el Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde lo pusieron resucitaría de entre los muertos esta profecía la explica el propio Espíritu Santo por boca de Pedro que después de referir el Salmo 16 10 dijo en Hechos 2 29 32 varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo con juramento con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos la resurrección es el hecho histórico más plena satisfactoria y ampliamente comprobado de toda la historia de la humanidad para terminar veamos a continuación un video de 16 minutos precioso acerca de las profecías cumplidas en Jesús que deben influir en nuestra vida para que cada día apliquemos la meta más grande de la vida al final viene cuál es esa meta al experimentar pandemias mundiales colapso económico y creciente conflicto internacional muchos sienten que estamos viviendo en el tiempo del fin profetizado en la Biblia el mundo ha tenido desastres naturales extremos terremotos erupciones volcánicas pandemias e incluso guerras mundiales pero sabía que la Biblia predice la llegada de un nuevo mundo un nuevo gobierno mundial al que llamamos el mundo de mañana ese gobierno mundial no será dirigido por presidentes dictadores reyes o primeros ministros el nuevo gobierno mundial será gobernado por un gran ser espiritual que vino a la tierra como salvador del mundo el Mesías Jesús de Nazaret regresará como rey de reyes y señor de señores como lo sabemos con certeza lo sabemos con certeza porque se puede probar que la profecía bíblica es verdadera y precisa según la enciclopedia de la profecía la Biblia contiene 1817 predicciones sobre el futuro conocemos la precisión de estas profecías a causa de las incontables profecías que ya se han cumplido en este programa veremos asombrosas profecías en la Biblia que se han cumplido en exacto detalle como fue profetizado usted puede probar el poder de la profecía con su Biblia qué tiempos estamos viviendo ahora que nos acercamos al fin de esta turbulenta era el mundo pasó por lo que muchos llaman el año para olvidar el 2020 habrá más años para olvidar en el 2021 2022 y después hemos pasado por una pandemia mundial crisis mundial económica incendios inundaciones tornados y huracanes que devastaron ciudades y mataron a miles de personas por no hablar de disturbios asesinatos guerras y terrorismo en todo el mundo las naciones y corporaciones están ganando codiciosamente propiedades y poder el ciberterrorismo roba tecnología valiosa y secretos industriales donde terminará todo esto la profecía describe el futuro de las naciones el caos actual finalmente culminará en la tercera guerra mundial la buena noticia es que esto será seguido por un nuevo gobierno mundial llamado el reino de dios en la biblia también se llama mundo venidero en hebreos 2 5 como estamos tan seguros gracias a la poderosa revelación de este libro la santa biblia uno de los ejemplos más asombrosos de profecía cumplida es el mesías profetizado el antiguo testamento contiene más de 300 referencias de su venida peter stoner en su libro science speaks examinó la posibilidad de que una persona cumpla solo 48 de estas profecías para que eso suceda por casualidad sería una de cada 10 seguido de 157 ceros como alguien calculó esto sería como tratar de encontrar un electrón específico en todo el universo conocido del primer intento y eso considerando solo 48 de los cientos de profecías mesiánicas que se cumplieron en otras palabras las profecías sobre la primera venida de cristo nunca podrían haberse cumplido por azar estas fueron predichas y cumplidas con cientos de detalles exactos usted puede confiar en la profecía bíblica de hecho su vida depende de ello el manual bíblico de Halley enumera varias profecías mesiánicas y su cumplimiento en el nuevo testamento aquí hay algunas que nacería de una virgen que nacería en Belén que viajaría a Egipto que viviría en Galilea y en Nazaret que su venida sería anunciada por un mensajero como Elías que su ministerio sería de sanidad que sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata que su costado sería traspasado estas son solo algunas de más de 300 profecías sobre el Mesías que se cumplieron quizás usted conozca la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel los judíos del primer siglo y los que precedieron al primer siglo conocían la profecía de Daniel vaya en su Biblia a Daniel capítulo 9 aquí se describe la famosa profecía que se refiere a la aparición profetizada del Mesías Daniel 9 versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos o como dicen otras traducciones y consagren el lugar santísimo fíjese que el Mesías iba a hacer reconciliación por la iniquidad muchas escrituras muestran que el Mesías moriría por los pecados del mundo para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios Juan el Bautista testificó refiriéndose a Jesús he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Efesios 1 7 dice en él el Mesías tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia la profecía de Daniel reveló que uno de los propósitos principales del Mesías era el de reconciliar por la iniquidad usted puede ser perdonado por todos sus pecados mediante la sangre de Cristo pero hay requisitos como el mismo Jesús dejó en claro él dijo arrepiéntanse y crean en el Evangelio en Marcos 1 versículo 15 el apóstol Pedro dijo a las masas de gente en el día de Pentecostés arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo pero cuando se predijo que el Mesías comenzaría su ministerio la profecía de las 70 semanas de Daniel revela la respuesta un día en profecía es igual a un año en cumplimiento ya que hay 69 semanas desde la profecía de Daniel hasta la llegada del Mesías son 69 semanas por 7 días de semana o sea 483 años proféticos pero cuando comenzó la profecía muchos eruditos se refieren al decreto de Artajerges en Esdras 7 versículos 11 al 28 que se dio históricamente en el año 457 antes de Cristo avanzando 483 años desde antes de Cristo hasta después de Cristo restamos 457 de 483 y llegamos a lo que parece ser el año 26 después de Cristo pero dado que no existe el año cero al pasar de antes de Cristo a después de Cristo matemáticamente requiere agregar un año por lo tanto el Mesías iba a comenzar su ministerio en el 27 después de Cristo ¿qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? justo después de que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán el Evangelio de Lucas dice en el capítulo 3 versículo 23 que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años así que ¿cuándo nació Jesús? si restamos 30 años de edad del 27 después de Cristo llegamos al 4 antes de Cristo ya que no existe el año cero Cristo cumplió la profecía de Daniel con exactitud para hacer la reconciliación por la iniquidad como hemos visto el Mesías cumplió aspectos principales de la profecía de las 70 semanas de Daniel pero quedan otros aspectos para completar por ejemplo Daniel 9 24 predice más misiones en el futuro el Mesías Jesucristo cuando regrese cumplirá las siguientes profecías traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos o como dicen otras traducciones y consagren el lugar santísimo refiriéndose al templo del milenio en Jerusalén descrito en Ezequiel 40 al 43 más de 300 profecías detallaron el futuro nacimiento vida y ministerio de Jesucristo y Dios ha revelado a través de sus profecías las buenas nuevas de su reino próximo en una de las profecías más familiares del Mesías el profeta Isaías describe tanto la primera venida de Cristo como el establecimiento de su reino en su segunda venida Isaías 9 versículo 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo del Dios de los ejércitos hará esto así es lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite amigo el tiempo se está acortando estamos en el tiempo profético del fin esperando que Jesucristo regrese pronto y establezca su gobierno eterno él salvará nuestro mundo de la autoaniquilación y la extinción total traerá paz perdurable a la tierra y a todas las naciones usted debe prepararse para el reino que se aproxima debe seguir sus instrucciones en Mateo 6 versículo 10 y orar venga tu reino que Dios lo bendiga al aplicar la meta más grande de la vida dada por nuestro salvador a toda la humanidad en Mateo 6 33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas de la humanidad de la humanidad de la humanidad Gracias por ver el video.